Estamos en Chicureo, en nuestra tienda ubicada en el nuevo Strip Center de Avenida Pedro Sergio Correa, que nos recibe con todo lo necesario para hacer tus preparaciones diferentes como la de hoy. Tapas de clavo parrillero. El clavo parrillero es el cordón del filete. Corte alargado, tierno, pero con buena infiltración de grasa. En un sartén, agregamos aceite de oliva, cortamos la cebolla y la doramos, agregando azúcar, ají cacho de cabra y un toque de vino carmenere, hasta que se evapore el alcohol. La parrilla, a fuego fuerte, 4 segundos a la mano. Salamos los cordones y los asamos por unos 6 minutos, girándolos para dorar bien todas sus caras. El secreto está en una cocción rápida para dorar bien sus grasas y conseguir un punto perfecto. Sacamos la salsa junto a la carne y cortamos en láminas finas, admirando su punto exacto de cocción y jugosidad. Luego ponemos el baguette, previamente calentado a la parrilla. Agregamos la salsa y arriba el clavo parrillero. Jugoso, blando y muy sabroso. Disfrutamos de unas exquisitas tapas para picar, con un corte novedoso y sabroso, para compartir en buena compañía. Sorprende con otro nivel de experiencia. A punto. Calidad Prime. Sorprende con otro nivel de experiencia. 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 Gracias.